Canelo Álvarez dice que la revancha con Dimitri Vivol será en 175. Canelo Álvarez ha confirmado que si vuelve a pelear con Dimitri Vivol, será en 175 porque no quiere lidiar con las excusas que podrían venir después. Sin duda, la reacción violenta que recibiría Canelo al usar su popularidad del lado A para forzar la revancha con Vivol en 168 es suficiente para disuadirlo de ir en esa dirección para una hipotética revancha con él. El público del boxeo estaría sobre Canelo, criticándolo sin parar si hace que Vivol baje a 168 para la segunda pelea, y es lo suficientemente inteligente como para saber que sería un movimiento equivocado. No solo minimizaría una posible victoria de Canelo, sino que sería un infierno para él escuchar las críticas que recibiría de los fanáticos antes y después de la revancha. Para competir con un peleador como Vivol, debes ser disciplinado, estar bien acondicionado, poseer un alto coeficiente intelectual en el cuadrilátero, y estar completamente involucrado mentalmente en el deporte. En otras palabras, no puedes desconectarte porque tu mente está pensando en jugar golf en un club de campo lleno de millonarios. Si Canelo elige no revanchar a Vivol, puedes entender su situación. En este punto de su carrera, sabe dónde está física y mentalmente. Si Canelo no cree que pueda vencer a Vivol, no tiene sentido que pelee contra el talentoso campeón de las 175 libras por segunda vez y termine humillado nuevamente. Si vuelvo a pelear con Vivol, voy a pelear en 175 porque no quiero excusas, dijo Canelo Álvarez durante la mesa redonda del viernes con los medios cuando se le preguntó sobre una posible revancha con Dimitri Vivol. No quiero una excusa. Si vuelvo a pelear con Vivol, voy a pelear en 175, dijo Canelo. Aún es pronto para saber si un Canelo versus la revancha de Vivol ocurrirá alguna vez porque ambos peleadores podrían perder sus peleas durante el interin de este año, por lo que no tiene sentido que se lleve a cabo una segunda pelea. Canelo tiene un duro choque de trilogía contra Gennady y Golovkin programado para el 17 de septiembre que debe ganar. Ya hay un alto potencial de que pueda perder esa pelea. Golovkin es un luchador inteligente, y su entrenador Jonathan Bank se asegurará de que siga el plan de Vivol al pie de la letra contra Canelo. GGG es como un soldado, y aprenderá de la batalla de Canelo contra Vivol y cómo atacarlo. El plan de Vivol para derrotar a Canelo Lanzar combinaciones sostenidas de 3 a 7 golpes Movimiento Cubrir bien Ataque No permitas que Canelo robe rondas con tiros llamativos. Atácalo implacablemente después de que consiga un golpe duro. Con Canelo, 57-2-2, 39 cos, usando la palabra si cuando se trata de una revancha con el campeón de peso semipesado de la AM, Vivol, 20-0, 11 cos, indica que no está 100% seguro de que peleará. El luchador altamente disciplinado y talentoso de nuevo. Si Vivol pierde ante Joshua Watzio quien sea que enfrenten su próxima pelea en 2022, es seguro decir que Canelo no elegirá tomar la revancha el próximo año.